Estamos de retorno con las informaciones en las 3 horas con 42 minutos. La concejal Cecilia Chacón ha denunciado y ha ratificado en todo caso el acoso político que sufre por parte de Solvó. Cecilia Chacón no es amarrahuatos del secretario general, he votado a favor de que se investigue el tema. De esa manera la concejal Cecilia Chacón reiteró que sufre de acoso político dentro del Consejo Municipal de La Paz por realizar una labor de fiscalización al alcalde Luis Revilla. Chacón habría votado en una sesión de consejo para que el alcalde Luis Revilla sea enviado a la Comisión de Ética por algunas recomendaciones realizadas por la Contraloría sobre un estudio de atmósfera. Porque considero que no tenemos nada que esconderle a la Contraloría y hay que demostrarle que no tenemos nada que esconder y por eso ha sido mi voto, mi voto siempre ha sido a favor de que se investiguen todos los hechos. Cecilia Chacón reiteró que ya presentó una denuncia por acoso político a la Asociación de Concejales donde esta entidad remitió una resolución a favor de su persona para que continúe realizando los trabajos de fiscalización dentro del municipio paseño. Si se ha presentado acoso político hay una denuncia que se ha presentado ante la Asociación de Concejales de Bolivia también ha salido un pronunciamiento de la Coordinadora de la Mujer, somos muchas concejalas en este país que por realizar nuestras tareas de fiscalización nos vemos cotidianamente amenazadas con procesos, calumniadas, difamadas. Estas son claras acciones que están penalizadas en la Ley 243 y corresponde que las organizaciones políticas y las instancias judiciales tomen conocimiento de los casos. El acoso político que sufre la concejal de Zul.voces y de Chacón se desarrolla desde que esta autoridad presentó una denuncia sobre irregularidades desarrolladas sobre el uso de suelos para el proyecto del World Trade Center donde su colega y miembro de su partido político Fabián Ciñani se encuentra involucrado en actos de corrupción.